El primer encuentro sobre las causas de consumo nocivo de alcohol busca pretender un entendimiento más integral de las causas asociadas al consumo y no únicamente a sus consecuencias. Hemos querido hacer partícipe la ciudadanía a las entidades que tienen la competencia de repensar, de trabajar, de reflexionar sobre estos temas, para que no solamente sea la ordenanza como un instrumento, sino que sean tal vez varias acciones, estrategias que podamos hacerlas conjuntamente con la ciudadanía pensadas en mejorar esta problemática. El evento cuenta con la participación de instituciones nacionales vinculadas a la prevención y control del consumo del alcohol como... Pero también está la policía, está la fiscalía, está la judicatura, están los medios de comunicación, está la ciudadanía dentro de la participación a través de los barrios, de las juntas parroquiales, están todas las instancias municipales, está el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior. Asimismo, como expositores internacionales que presentan estudios realizados en más de 13 países de Latinoamérica. Tenemos expertos que vienen desde Canadá, desde Costa Rica, con muchas experiencias muy buenas que han dado resultados en sus países y que probablemente nosotros podamos también cooptar algo de esas ricas experiencias y a medida de nuestra ciudad poderlas también activar. La duración del mencionado encuentro será de dos días, donde se tratarán importantes temas relacionados a las causas del consumo nocivo de alcohol. El encuentro dura el día de hoy y mañana hasta el mediodía. Tenemos algunas ponencias, varios temas que tienen que ver justamente desde la parte legal, la parte de salud, el tema de comunicación, el tema de las ordenanzas como tal, pero también el tema de la participación, como decía, que es lo importante y algunas acciones estratégicas que podríamos irlas fijando.